Y cada noche da al amor la fantasía de ser cierto y cada día la razón porque el amor se ha muerto y buscan todos el calor al frío que las penas de edad y encuentran solo el dolor de otra ilusión que va y se aleja. Se vende el amor, se compra el amor, se endulza lo amargo, se amarga el dulzor se sabe la historia de alguien que sufrió se mitiga la pena que da el desamor se vende el amor, se compra el amor cuando no se entrega amor por amor si se ofrece una vida o si hay condición o si el compromiso es quien rompa el amor ¡Tamba Fuego! Porque el amor que se da y no se siente nos daña el corazón tan mala suerte Estoy buscando un cariño, estoy buscando un amor que no tenga que comprarlo, ni venderme te engañó Porque el amor que se da y no se siente nos daña el corazón tan mala suerte Que nunca nada agradezca ni las caricias que le doy que nunca tenga que decirle muchas gracias ni por su amor Porque el amor que se da y no se siente nos daña el corazón tan mala suerte Que la caricia sea un suceso que la caricia sea un suceso que se recibe y que se da Venga y dame este apagón ni una deuda de quien se va Porque el amor que se da y no se siente nos daña el corazón tan mala suerte A la única no, no la compro O la pobre no me vendo Si no se compra se vende ¡Ay! ¡Qué dilema que hago yo! ¡Ay! 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 ¡Ay!ém! Segunda S 파 CBA